¡No! ¡Taca! ¡Sensei! ¡De nada, Sensei! ¿Dónde lo emboscaron? Cerca. Tomoe traicionó todas mis enseñanzas. Me traicionó a mí. Todo estará bien. ¡No! ¡La cornisa! Tomoe nos tendió una trampa. Están muertos. Una de las bases de entrenamiento de Tomoe está aquí. ¡El fantasma! ¡No me mate! ¿Qué pasa aquí? Tome lo que quiera. No soy un ladrón. Todos saben que están atacando caravanas. El fantasma y el Sensei demonio. ¿Sensei Ishikawa? Es mentira. ¡Los escuché! ¿Nos oíste? ¿Cuándo? No hace mucho. Destrozando todo como lobos hambrientos. ¿Por qué el Sensei y yo somos los culpables de robos en los caminos? Iré al norte. Encontraré al responsable. ¡Pare! ¡Parece que hay problemas! ¡Sensei! ¡Los acá! ¡Sensei! ¡Dosho! 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 ¡Protéjase! Ya era hora de que llegaras. De nada, Sensei. ¡El fantasma! ¿Qué pasó aquí? Emboscaron su caravana Hay demasiados ataques Dicen que ustedes roban provisiones O que están con los mongoles Tranquilo Hablaré de esto con el señor Sakai Tomoe está detrás de esto Siembra paranoia y miedo Ataca caravanas y nos echa la culpa Alcancé a su grupo muy tarde Lo salvé, pero solo a él ¿Dónde lo emboscaron? Cerca, ¿por qué? Podemos ir ahí Y seguir al grupo de Tomoe hasta su base Suena razonable ¿Qué ocurre? Nada Me desconcierta Le pondremos fin Descansa Come lo que te di Y espera para marcharte Gracias, Sensei Muéstrame el lugar exacto ¿Cómo me encontraste? Alguien oyó que perseguían a una caravana La gente evita los caminos por Tomoe Cuando supe que un mercader intentaría entregar unos suministros, lo seguí ¿Por qué Tomoe atacaría rutas de suministros en la prefectura de Kushi? No tienen valor estratégico No Pero el templo kushidera alienta al pueblo Tal vez los mongoles quieran doblegar su espíritu No parece convencido Creo que eso solo explica una parte Tomoe traicionó todas mis enseñanzas Me traicionó a mí Y por último a su hogar La seguiré hasta el horizonte si es necesario Ahí está la caravana Y más víctimas de Tomoe Veamos qué descubrimos Es una advertencia al pueblo de Kushi De Tomoe Del señor Sakai y el Sensei Ishikawa No se permite transitar estos caminos Bajo pena de muerte Cruel Pero eficaz No hay más sobrevivientes ¿Flechas japonesas y mongoles? Por supuesto Huyeron por el camino Y los encontraremos Esta es la última emboscada de Tomoe y sus hombres en la prefectura de Kushi Vamos Rápido, Yami ¡Rápido! ¡Llegamos a pie! Rápido No hay tiempo de explorar la base ¿Y ahora quién corre con el Hakama desajustado? ¿Por qué está aquí sola? Voy a liberarla ¡Por aquí! Todo estará bien Ay, no No Por favor, no Vinimos a ayudar Ella dijo Dijo Tomoe ¿Qué dijo? Dijo Que yo viviría Hasta que llegara el samurái No Dep perder 在 acornistas ¡No! 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 ¡Men! Tomoe nos tendió una trampa Y nunca la vimos Hablé con ella hace dos días ¿Con Tomoe? La cautiva La oí mencionar a una japonesa que estaba con los mongoles Le pedí que averiguara dónde acampaban y me informara ¿Cómo dijo? No creí que pasaría esto Tendríamos el cuerpo de Tomoe a nuestros pies Usted habla del honor del guerrero Dice que Tomoe desprecia eso Pero usted y ella son lo mismo ¿Quieres que seamos perfectos? Tu tío, Joe Masako, Adachi Pero solo un niño busca perfección en los ancianos Termine la idea, Sensei Todos tenemos armas Todos decidimos entre la vida y la muerte Está demasiado cómodo con ese poder Si así no fuera, ya habría muerto Y tú también Fantasma No todos somos samuráis Pero sí asesinos Hay que ocuparse de la base de Otsuna Dice que es muy brazo Es que acaba cenando